Muy buenas para todos, bienvenidos a un nuevo video de 365 Cine. Yo soy Marcelo y hoy te voy a mostrar esta colección de Batman. Esta es la colección que trae las cuatro películas desde el año 1989, la primera de Tim Burton, hasta el año 1997, la famosa Batman y Robin, por decirlo de alguna manera. Bueno, es una colección que viene en 4K Ultra HD y en Blu-ray consta de ocho discos, son cuatro discos 4K Ultra HD y cuatro discos Blu-ray. Bien, con respecto a la parte técnica, te puedo decir que incluye audio en inglés Dolby Atmos, incluye también Dolby True HD 7.1 y audio en español para Latinoamérica Dolby Digital 2.0. Para destacar es que los Blu-rays incluidos en este pack también son versiones remasterizadas e incluyen también el track en Dolby Atmos. Así que, si aún no tenés el reproductor 4K, podés ver los discos en versiones remasterizadas Blu-ray. Bueno, vamos a abrirlo. Vemos que viene con un cover y dentro están las cuatro películas... ochentosas, noventosas. Bien, vamos a arrancar por la primera, vamos a mirar un poquito cómo vienen, vamos a comentar un poquito el tema de los extras. Bien, tenemos Batman de Tim Burton de 1989, bueno, todas traen bastantes extras, algunos muy lindos, muy interesantes para conocer cómo se hicieron estas películas y cómo fue el proceso de realización de estas. Por ejemplo, en la de Batman de Tim Burton, bueno, tenemos comentario de audio de Tim Burton que, bueno, nos muestra todo cómo llevó a cabo el proyecto, cómo seleccionó el elenco, cómo diseñó la ciudad de Gotham. Y bueno, todo lo que respecta a esta tan especial película adaptada por el maestro Burton. Después tiene un documental que se llama Legends of the Dark Knight. Que, bueno, también habla de las distintas encarnaciones de Batman a lo largo de estos años y el significado hoy cultural de Batman. Así que es muy interesante también. Después tiene otro documental que se llama Shadows of the Bat, que es también un documental sobre, bueno, el origen de la película, el elenco, un poco de cómo fue la filmación, etc. Otro que se llama Más allá de Batman, que incluye, bueno, unos mini documentales que se centralizan básicamente en la fotografía, el maquillaje, los vehículos, el vestuario, la partitura, etc. Luego trae otro que se llama Los héroes y los villanos de Gotham. Después trae un storyboard que nos muestra también una secuencia, por ejemplo, que se eliminó de Robin. Que, bueno, Burton decidió no incluirla en la película, bueno, antes de filmarla. Luego trae videos musicales, The Prince 3 y trailers. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de los extras de la segunda, que es esta, Batman Returns o Batman Vuelve, del año 1992. Bueno, también trae muchos extras, y bueno, habla un poco de las decisiones que tomó el director en la película, cómo hizo el diseño de producción, cómo se diseñaron los villanos, y bueno, todo lo que fue la visión de Burton en esta segunda película, que es muy peculiar, un estilo muy, muy Burton. Bueno, luego tiene comentarios de audio de Tim Burton, también donde revela algunas anécdotas detrás de la escena. Así que, bueno, también muy interesante. Luego trae el documental Shows of the Bat, que también, bueno, continúa con esta mirada a lo que es la historia, los actores, el reparto, toda la producción de lo que fue Batman Returns. Luego, otro feature que se llama Más Allá de Batman, que tiene varias partes, donde nos da una visión de lo que es el escenario sonoro de la ciudad de Gotham. El maquillaje, los efectos, el vestuario, los animatronics, la música. Luego tiene otro que se llama The Bat, The Cat and the Penguin, que es, bueno, básicamente un kit de promoción de la película. Otro que se llama Héroes y Villanos, que también nos da unos videos con perfiles de los villanos, que en este caso son Catwoman, El Pingüino y Max Shrek. Y trae un video musical de Siouxs and the Banshees y el trailer de la película. Bien, por este lado entonces tenemos dos películas de Tim Burton. Bueno, muy queridas, muy aclamadas por la mayoría de los fans de Batman y de Burton. Y bueno, después tenemos las dos del director Joel Schumacher. Una es Batman Forever y la otra es Batman y Robin. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de estas dos. Batman Forever es una película del año 95. Bueno, también tiene muchos extras que habla, bueno, de lo que fue la... O sea, el cambio radical de pasar del estilo Burton a este estilo muy muy distinto que nos trae el director para esta película. Bueno, trae obvio comentario del director, bueno, donde habla por qué hizo las elecciones que hizo con respecto al vestuario, lo que es la iluminación y el diseño que es diametralmente opuesto a las películas de Tim Burton. Bueno, continuamos con Shadows of the Bad, que también es un documental que nos muestra cómo fue el cambio del tono radical que tuvieron estas películas. Los efectos visuales, la música, los personajes nuevos. Así que bueno, también es bastante interesante. Otro que se llama Más allá de Batman, que también tiene varios features sobre la realización de esta película. Luego trae otro que se llama Riddle Me This, que también es un kit de prensa de promoción de la película, con algunas entrevistas y demás. Luego otro que se llama Los Héroes y los Villanos, que se enfoca básicamente en cómo crearon a los villanos de esta película. Después tiene unas escenas eliminadas, que son siete escenas que, bueno, fueron eliminadas en la sala de montaje del montaje final de esta película. Y luego también trae un video musical, que es el de Zeal. Y lamentablemente no incluye el video musical del tema de YouTube, que es muy bueno y no está incluido aquí. Y además, bueno, trae el trailer. Y por último tenemos Batman y Robin, que se hizo en el año 97. Bueno, la película más odiada de Batman, por lejos. Por lejos. Bueno, en los features tratan de hablar un poco de la película y, bueno, de defender algunas cosas. Pero bueno, básicamente es una película bastante indefendible. Hay un comentario de audio del director, cuando, bueno, hablando de la producción, su elección de los villanos, cómo armó los sets y, bueno, todo lo extravagante que es esta película. Bueno, la sexta parte de Shadows of the Bat, donde el elenco y el equipo comparten un poquito, bueno, lo que les pareció trabajar en esta película. Bueno, me imagino que en su momento probablemente lo hayan disfrutado, pero bueno. Bueno, la película fue un súper fracaso. No le gustó, básicamente, a muy muy poca gente le gustó. Bueno, el documental Más Allá de Batman también, bueno, también tiene unos features sobre, bueno, la estética de la película, el vestuario, los efectos, los vehículos y el diseño de los personajes. Bueno, tiene otro también de los villanos, como las anteriores. Tiene una escena eliminada. Y tiene, bueno, cuatro videos musicales que completan este pack. Así que, bueno, si llegaste a ver las tres primeras, bueno, por ahí te podés torturar un poco con Bandana y Robin y reírte, ¿por qué no? Bueno, así que, bueno, espero les haya gustado este unboxing. Si te gustan los unboxings, si te gusta el cine, los reviews, te invito a que te suscribas al canal de 365cine. Todas las semanas subimos nuevos videos. Así que, bueno, los espero en el próximo video. Muchas gracias por verme y será hasta la próxima. Adiós. Adiós.